El rector de la Universidad de Colima José Eduardo Hernández Nava entregó becas alimenticias cara amiga a 67 alumnos de nivel licenciatura y 56 de bachillerato. En su intervención el rector mencionó que la estrategia de entrega de becas es una herramienta indispensable de las instituciones para ofrecer las condiciones materiales suficientes con el objetivo de que los estudiantes puedan continuar con sus estudios. La beca, agregó, consta de un desayuno o comida durante los 80 días hábiles del semestre, comprendidos entre los meses de marzo a julio. El alumno Seos García, quien actualmente cursa el sexto semestre de la licenciatura en psicología, a nombre de sus compañeros expresó que la beca cara amiga hace la diferencia en la jornada académica y agradeció al rector y a todos los que hacen posible este gran proyecto que sin duda otorga beneficios importantes.